El Grupo Ignacio Grande A placer Puedes tomarte el tiempo necesario Que por mi parte yo estaré esperando Y el día que te decidas a volver Y ser feliz como antes fuimos Sé muy bien Que como yo estarás sufriendo a diario La soledad de dos amantes que al dejarse Están luchando cada quien Por no encontrarse Y no es por eso Que haya dejado De quererte en un solo día Estoy contigo aunque estés lejos de mi vida Por tu felicidad A costa de la mía Pero si ahora tienes Tan solo la mitad Del gran amor que aún te tengo Puedes jurar Al que te tiene lo bendigo Quiero que seas feliz Aunque no sea conmigo El Grupo Ignacio Grande Impacto Internacional Y no es por eso Que haya dejado Que haya dejado de quererte De quererte un solo día Estoy contigo Estoy contigo aunque estés lejos de mi vida Por tu felicidad Por tu felicidad A costa de la mía Pero si ahora es por eso Pero si ahora tienes Tan solo la mitad Del gran amor Del gran amor que aún te tengo Puedes jurar Al que te tiene lo bendigo Quiero que seas feliz Aunque no sea conmigo Aunque no sea conmigo Aunque no sea conmigo Aunque no sea conmigo Aunque no sea conmigo